12 con 5 minutos, lo prometido es deuda, el candidato presidencial, don Gabriel Boric, está ya con nosotros. Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Rafa, un gustazo, muy buenos días. Muy bien, me gustaría partir preguntando cómo ha estado la campaña, básicamente porque después de la primaria con Daniel Jadwe, de alguna manera todas las encuestas lo dieron como favorito y en primer lugar, y en las últimas encuestas aparece incluso en un segundo lugar o empatado en un primer lugar con el candidato Kast. ¿Por qué se ha producido esta ralentización? Mira, yo creo que la experiencia nos ha enseñado tanto desde la campaña de la BEA como ahora, de que las encuestas hay que verlas con beneficio de inventario. Pero creo que hay algo que no se puede negar, que hay una preocupación grande en quienes nos escuchan hoy día en la ciudadanía, de una fragilidad entre el cambio, la esperanza y el miedo, el temor, la incertidumbre. Y creo que en esa tecla es posible que se haya instalado una candidatura que promete más bien la conservación de un viejo orden. Ahora, yo creo que nunca habían estado tan claros como hoy día la diferencia de los proyectos que se enfrentan. En todas las dimensiones, el proyecto de la ultraderecha, de José Antonio Kast y el nuestro, tienen diferencias pero muy sustantivas. En materia de pensiones, nosotros estamos hablando de un nuevo sistema con un pilar no contributivo de 250 mil pesos para todos, sin AFP, y Kast habla de poner de ministro de Hacienda a José Piñera. En materia de derechos de las mujeres, no solamente habla de cerrar el Ministerio de la Mujer, sino obligar a las mujeres violadas a parir. Y nosotros estamos hablando de un aborto legal, seguro, gratuito, para quienes así lo estimen. Bueno, y así uno puede, discriminación hacia las familias que no son una familia heterosexual casada, en términos de beneficios de vivienda. Y para qué decir en materia de derechos humanos, en donde ahí tenemos diferencias. Bueno, ahora último, creo que ayer tuve una declaración en donde dijo que Pinochet no había metido preso a la gente, en las votaciones, una cuestión de esas características. Y comparándolo con Daniel Ortega, dijo que Pinochet no había encarcelado a los opositores. O sea, es absolutamente inaceptable, y una falta de respeto a la memoria de las víctimas de la dictadura, y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura, que es absolutamente inaceptable. Y bueno, él defendió la campaña del sí, la continuidad de Pinochet en su momento, y yo puedo decir con tranquilidad de que nuestro compromiso con los derechos humanos es irreductible. Muy bien, pero pese a ello, a que su programa es de ultraderecha, su defensa del régimen de Augusto Pinochet es de la ultraderecha, a que parte de sus postulados son de ultraderecha, él asciende en las encuestas. ¿Ha habido influencia en eso de las declaraciones de Sebastián de Polo, de su propio error cuando tuvo que hacer manejo de cifras? ¿Ha habido errores de parte de la campaña de Gabriel Boric? Ha habido errores, sin lugar a dudas. La frase de Sebastián es muy desafortunada, no la comparto en absoluto, nosotros creo que somos la candidatura que podemos ofrecer justamente estabilidad mediante las transformaciones que queremos hacer, y tenemos absolutamente claro que cualquier transformación tiene que ser gradual. Acá los países no se inventan todos los días, no se inventan de la noche a la mañana, pero necesitamos construir una salud que no discrimine entre ricos y pobres, necesitamos mejorar las pensiones y entregar pensiones dignas a los chilenos y chilenas. Para que haya estabilidad se necesita cambio. Eso, como nos enseñó Pepe Mujica, con quien hemos estado conversando harto últimamente, hay que hacerlo paso a paso, avanzar escalón a escalón para no desbarrancarse, nos decía Pepe. El Pepe que tiene muchas críticas en Uruguay, por parte de la izquierda y de la derecha. Como toda persona expuesta públicamente, pero yo creo que además de las críticas tiene una sabiduría y una experiencia a la que hay que atender. Mi punto es que nosotros tenemos que aprender de los aciertos y errores de quienes nos antecedieron. Y en ese sentido, yo estoy muy abierto a escuchar las críticas constructivas, a mejorar no solamente nuestro programa, sino las políticas públicas que queremos empujar, siempre con el horizonte de construir una seguridad social, un estado de bienestar que le otorgue un colchón de igual dignidad a todos los chilenos y chilenas. Muy bien, esta semana, en los últimos días, ha habido dos polémicas grandes. Una que es antigua, que tiene que ver con una acusación de acoso sexual. Es un tema delicado porque la propia involucrada pidió que esto no fuera público y sin embargo se convirtió en público. ¿Cuál es tu versión de aquello? A ver, uno cuando es candidato tiene que estar, yo estoy consciente de que estoy sometido al más alto escrutinio. Y por lo tanto, respetando, por cierto, a todas las personas involucradas, lo que yo sostengo es que no tengo nada que ocultar y que por lo tanto estoy 100% disponible a todo tipo de investigación, ya sea en sede judicial o bien según los protocolos que las mismas compañeras feministas han venido construyendo. Ahora, no basta con solamente alegar, hacer como una apología y alegar inocencia, porque eso, cualquier persona que es acusada de algo de esas características es lo que dice. No, uno tiene que estar dispuesto a cualquier investigación y yo no tengo nada que ocultar y en ese sentido, totalmente disponible para colaborar y para acercarle los principios del feminismo que en nuestra campaña defendemos. Ya, pero dicho aquello, su disposición a ser sometido a escrutinio, ¿implica reconocimiento de algún error, de algún gesto, de alguna palabra? Ahora, estuve revisando también situaciones parecidas que se han dado en otros lugares y yo creo que nosotros siempre tenemos que revisar autocríticamente nuestra conducta en el pasado. Nosotros hemos sido criados en una sociedad que es profundamente machista y yo me he dado cuenta revisando mi comportamiento de que he hecho a lo largo de mi vida comentarios machistas que hoy día son inaceptables y he tenido actitudes, jamás he acosado a una persona, eso pudo dar fe de aquello, por cierto que se investigue todo lo que sea necesario, disponible a cualquier colaboración, pero he tenido comentarios machistas que son inaceptables y uno tiene que, para poder mejorar, tiene que ser capaz de reconocer aquello. Y el 2012, 2010, la universidad, no tengo, o sea, es, debo haber hecho comentarios inapropiados y chistes inapropiados y uno tiene que ser capaz de revisarlo autocríticamente eso, justamente para poder cambiar y para poder mejorar. Entonces, sí, yo tengo un compromiso de revisión autocrítica permanente de mi conducta para justamente poder encarnar los principios que, una de las cosas que yo creo que nos enseña el feminismo es que hay que estar permanentemente dudando, cuestionándose, mejorando. Y yo por lo menos lo asumo, me lo tomo muy en serio. Ya, pero en ese proceso de deconstrucción, usted asume que tenía actitudes que eran machistas, pero no asume una acusación de acoso sexual. Yo no he acosado jamás a nadie. Y insisto, no basta con que solamente yo lo afirme, porque creo que en estos temas que son tan sensibles, uno tiene que siempre darle a la persona que hace una acusación todas las oportunidades y garantías para que pueda expresar su punto de vista. Y creo que eso hay que cuidarlo y yo estoy, insisto, totalmente disponible a colaborar en eso porque, como he dicho, no tengo nada que ocultar. ¿Fue investigado? ¿Fue conversado? Lo que pasa es que nunca hubo una denuncia formal. Ya. Pero si así fuera... ¿Pero dentro de la fecha? Es que no hubo ninguna denuncia formal en la fecha ni en ninguna parte. Entonces, la imputación es de haber realizado comentarios de tono inapropiado o algo de esas características, pero como no está expuesto ante ya sea un protocolo... Porque también hay que decir otra cosa, los partidos de izquierda en particular, y acá debido a una perspectiva autocrítica, nos demoramos mucho en poder llevar de buena manera todos estos casos, estaba muy naturalizado. No solamente el machismo, comentarios, sino el abuso y el acoso sexual. Estaba muy naturalizado. Yo insisto, yo no tengo nada que ocultar, no tengo problemas en aquello, pero durante mucho tiempo se trataron muy mal los temas. Entonces también quienes han sido víctimas de algún tipo de acoso, abuso, muchas veces no tenían los incentivos para poder denunciar porque implicaba una revictimización. Y ahora hemos visto además como ciertos sectores, la derecha en particular, ha tratado de utilizar esto con bots cada tres minutos, tratando de levantar hashtags o con acusaciones totalmente infundadas. Bueno, el panfleto que levantó esto, pese a la voluntad... El libro. El libro, exactamente. Entonces hay una instrumentalización que no pone en atención lo que pueda sentir la persona que hace la denuncia. Pero yo insisto, totalmente disponible a cualquier investigación, ya sea judicial o dentro de los protocolos, totalmente disponible a colaborar, siempre disponible también a revisar autocríticamente mi conducta y a mejorar. Bueno, pasemos a la escaramuza política. Yo quiero hacer un disclosure frente a la Cámara. Con Gabriel Boric trabajamos mucho tiempo en conjunto en la radio, en un programa que se llama Zonal Informativo, junto a Daniel Matamala y al ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Por tanto, lo que voy a contar es de aquella época, fuiste el primero, fue usted el primero en la izquierda en hablar de la hipocresía en condenar algunas o la necesidad de condenar por igual todas las dictaduras de izquierda o de derecha. En aquella época fueron Venezuela y Cuba y eso generó en su momento roces también con la izquierda. Hoy por hoy ese roce tiene otro nombre y otro país, se llama Daniel Ortega y Nicaragua. Dentro del grupo que te apoya, de la coalición que te apoya, salió, que lo apoya, perdón, Gabriel, ha salido una parte del Partido Comunista a apoyar a Daniel Ortega. ¿Por qué digo una parte? Porque inmediatamente después salió otra parte del Partido Comunista a decir que el apoyo a Daniel Ortega no era una decisión del partido. ¿Cómo se produjo esto? ¿Cómo se entera usted? ¿Qué explicación le da al PC? Bueno, yo me enteré por una declaración que subieron un grupo de organizaciones en donde estaba firmada también por el PC, lo que me comentaron después del PC, tal como lo dijo en sus declaraciones Camila, Irací, Bárbara, Carol y La Jota, el mismo Telier, es que esto no fue discutido colectivamente en el partido y que por lo tanto no representa la discusión colectiva que se ha dado en el PC. Pero yo quiero ser muy claro en esto, independiente de esas diferencias, en un gobierno la política internacional la lleva el presidente de la República y mi compromiso es irrestricto y absoluto con el respeto a los derechos humanos. Y me da lo mismo de que la persona que esté vulnerándolo o el Estado que esté vulnerándolo sea un Estado de izquierda, de derecha, de centro, de amigos. O sea, nosotros vamos a ser clarísimos en no solamente condenarlo, sino en trabajar para tratar de mejorar esa situación. Y lo de Ortega en Nicaragua es inaceptable. La elección, no tengo ninguna duda, que es un fraude total. Es una dictadura familiar a estas alturas que tiene... Rosa Murilla es la vicepresidenta. Exacto. La esposa es la vicepresidenta, en donde ellos hablaban en su momento de la piñata, de que al fondo habían agarrado el Estado y lo habían sacado todo. De corrupción, de persecución. O sea, todos los candidatos presidenciales están presos o están siendo perseguidos. Es una cuestión que no tiene ni una justificación, ninguna justificación. Y en esto quiero ser totalmente categórico. Invito a quienes nos están escuchando a que lean, por ejemplo, a Sergio Ramírez. Sergio Ramírez fue vicepresidente de la Nicaragua sandinista en el primer gobierno de Ortega. Es un escritor que acaba de ganar el premio Cervantes hace poquito. Y hoy día es un perseguido político. Dora María Telles, una de las guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hoy día perseguía a políticos. Cristina Chamorro, candidata, hija de la expresidenta, perseguía de diferentes tendencias políticas. Violeta Chamorro, la expresidenta. Violeta es la madre y esta es Cristina. Perseguía. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza. Lo de Nicaragua es inaceptable. Nosotros vamos a defender la democracia en Chile y en todo el mundo. Y en ese sentido, ¿por qué alguna... ni siquiera me han hecho la declaración por redes sociales que ha sido personajes del Partido Comunista ligados al área de relaciones internacionales? ¿Por qué estas personas hacen esta declaración sin consultarla con el comité, con la jefatura, con...? No lo sé, eso habría que preguntárselo a los compañeros y compañeras del PC, pero claramente la reacción que hubo ayer a mí me deja tranquilo, en el sentido de que nosotros dijimos una línea y esa fue la línea que se siguió en todo prueba de dignidad. Y por lo tanto, todos quienes especulaban con las dificultades de ordenar a la coalición, toda la coalición se ordenó detrás de la defensa de la democracia y la condena a lo que pasa en Nicaragua. Entonces... ¿Eso es lo que cabe esperar de un gobierno de Gabriel Boric? Eso es lo que cabe esperar de un gobierno. Nosotros podríamos tener diferencias, somos una coalición que es heterogénea y que va a tener discusiones públicas y que en buena hora que los argumentos se expresen. Pero en materia de relaciones internacionales, la política la lleva el presidente de la República y en este caso mi compromiso es irreductible con la defensa de los derechos humanos. Ahora, ¿es raro que un partido tan jerarquizado y disciplinado como el PC le pase esto? Yo creo que está cambiando también. Creo que hay un debate interno que enriquece y por eso creo que es tan valorable la postura de Camila Vallejo, Carlos Cariola, Ira C. Hassler, en donde salieron claramente a decir que no nos representaba esa declaración. ¿Es ideológico o generacional o de ambas características? Yo creo que debe tener de ambas. Ahora no me quiero meter en la interna de los compañeros del PC, pero lo que quiero darle la tranquilidad y certeza que nos están escuchando es que nuestro futuro gobierno va a ser de respeto y restricto a los derechos humanos en Chile, partiendo por Chile. Recordemos que tenemos un presidente que es, o sea, un Estado que fue cuatro veces por organismos internacionales, cuatro veces advertido de que estaba realizando graves violaciones a los derechos humanos. Acá, en Chile, en nuestro país. Y por lo tanto, en Chile defensa y hacia afuera también, sin importar el color del gobierno que esté de turno. Este tipo de diferencias, digámoslo así, que se alinearon rápidamente, pero este tipo de diferencias, ¿no limita el crecimiento hacia el centro de la candidatura de Gabriel Poncho? Mire, yo lo he hablado con gente que se identifica con posturas de centro y quedan tranquilos también con la reacción que tuvimos. Ya. Porque también es un espacio y una oportunidad para poder dar cuenta del liderazgo que tenemos y de cuáles son las convicciones que nos mueven. Y yo creo que hoy día, después del debate que ha habido públicamente, a nadie le queda duda cuál es la posición mía de Gabriel Boric en la eventualidad que sea, o sea, siempre y más aún en la eventualidad que sea presidente de la República y de apruebo de dignidad. Entonces, yo creo que estas pequeñas escaramuzas por parte de unos pocos sirven para reafirmar las convicciones y darle una señal de mucha tranquilidad y certeza a quienes nos están escuchando. Ya. Y por qué ese tipo de declaraciones de principios no han resultado para detener el avance de Kast, que tiene, digamos, por decirlo de manera suave, un bastante mal historial respecto de defensa de dictadura, parto por la dictadura de Pinochet. O sea, pero no solamente historial. Fíjate lo que propone en su programa. En la página 26, si mal no recuerdo, de su programa, está la persecución a quienes en América Latina, la coordinación con gobiernos extranjeros para la persecución de activistas de izquierda. Es una cuestión... Radicales. Radicales. El cierre del Instituto Nacional de Derecho Humano. El cierre del Instituto Nacional de Derecho Humano. Entonces, no es solamente una cuestión que, insisto, que sea el historial hacia el pasado, del apoyo a la dictadura genocida de Augusto Pinochet, sino también hacia el futuro. Entonces, eso yo llamo ahí a que se pondere. Yo no hago un juicio respecto de la gente que se pueda sentir identificada con esa candidatura. Porque yo creo que un gran error de la izquierda, un gran error de la izquierda, es tontear al que piensa distinto. El de lo que se hizo en la segunda vuelta de Guillet, cuando se hablaba de los fachos pobres. Creo que es un error brutal de una ceguera inaceptable. Uno tiene que tratar de comprender cuáles son los temores, qué es lo que impulsa a la gente a inclinarse por la candidatura y hacerse la autocrítica de por qué nosotros no estamos llegando ahí. ¿Por qué no estamos llegando ahí? ¿Por qué no estamos llegando ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿En la candidatura de Gabriel Boric? Yo creo que hay una incertidumbre que convive con la esperanza de cambio y un temor a que no se puedan realizar las cosas o un temor a la delincuencia, por ejemplo, en donde quizás no hemos sido lo suficientemente claros y categóricos. Y por eso, ahora, aprovechando ante la Cámara, quiero serlo, de que ni un espacio en el narcotráfico. Vamos a combatir con fuerza la delincuencia. Les recuerdo que fue el presidente Sebastián Piñera el que hablaba de delincuentes y se le terminó la fiesta y miren cómo estamos. Entonces, quiero ser muy claro en que esas son prioridades, la efectividad de las policías, son prioridades de nuestro mandato, porque sabemos que sin Estado de Derecho, sin seguridad, no se puede vivir en paz y nosotros queremos paz. ¿Va a integrar ahí al PS, a Yasna Proboste, a Meo, eventualmente? Cuando pasemos a la segunda vuelta, después del 21 de noviembre, tenemos, esto no es una cuestión de, no, mira, quizás conversamos independientemente del resultado. Tenemos el deber de conversar con todos quienes quieren transformaciones importantes para Chile. El deber de conversar. Marco Enrique Dominami hablaba de firmar un compromiso de toda la fuerza de izquierda. ¿Estás de acuerdo con aquello? Mira, más que firmar compromiso, nosotros fuimos parte de una primaria, yo creo, los proyectos colectivos. En nuestra primaria votaron un millón 700 mil personas. Ahí está nuestro compromiso. Pero yo le digo a todas las candidaturas progresistas, a todos quienes quieren un mejor sistema de salud, terminar con la discriminación entre ricos y pobres, a todos quienes quieren terminar con AFP para entregar pensiones dignas, a quienes quieren descentralizar Chile, a quienes quieren un nuevo trato hacia los pueblos originarios, de que nosotros nos vamos a sentar a conversar, independiente de las diferencias que vamos a haber tenido, porque la política es el lugar para ponerse de acuerdo, en función de un bien común, entre quienes piensan diferente. Y un presidente de la República tiene que estar disponible, un candidato y un presidente tienen que estar disponibles a escuchar a quienes tienen otras experiencias distintas a las propias. Entonces yo por lo menos estoy totalmente disponible a sentarme a conversar con quien sea necesario. ¿Fue irresponsable el lanzamiento de campañas sin mascarilla, sin distanciamiento social? No, no, no. Fue con mascarilla de toda la gente y yo estaba así que tal como estamos nosotros ahora y a más distancia aún, con toda la distancia social correspondiente. Las mismas autoridades sanitarias nos han notificado y nos han felicitado de que producto justamente de las medidas que tomamos, ninguna de las personas que fue notificada como contacto estrecho resultó contagiada, por mi parte. Ninguna. Ninguna persona contagiada de los que fueron notificados como contacto estrecho. Entonces hemos tomado todas las medidas de seguridad. Sin lugar a dudas, siempre quizás las cosas se pueden hacer mejor. Uno tiene que estar permanentemente revisándose. ¿Las acusaciones y las responsabilidades fueron políticamente motivadas? Hemos visto en los últimos días... Mira, me han inventado fichas clínicas falsas. Sí. Dos. Me han inventado casos de intervención para favorecer a gente que jamás lo ha hecho. Han tratado de revivir viejas acusaciones sin sustento. En la compra de terrenos. El tema de terrenos en Magallanes. Entonces, no me extraña de que en esta última semana, quizás porque vamos bien, están ahí atacando con todo y tirando todo a la artillería. Entonces, por supuesto que hay motivaciones políticas. Bueno, afortunadamente la Contraloría le dijo al señor Gali, al subsecretario Gali, de que se abstuviera de seguir opinando porque no pueden utilizar los recursos del Estado para hacer campaña política por sus dos candidatos, por Cassi y Sichel. No pueden seguir haciendo eso. ¿En la misma resolución donde criticó a Carla Rubilar? En la misma resolución donde criticó a Carla Rubilar. Entonces, un poquito más de pudor en eso. Yo, insisto, siempre que cuando venga una crítica, yo voy a hacer todo el esfuerzo por escucharla y tratar de pensar en la mejor versión de esa crítica para ver cómo puedo mejorar. Pero también que no se aproveche. Que no se aproveche. Me quedan dos preguntas. A ver, a la encargada económica de su programa, Claudia Sancuesa, ha dicho que no le recomienda apoyar un cuarto retiro. Lo dijo acá en CNN. Y me alegra poder tener asesores que estén siempre dispuestos a plantear sus puntos de vista y las decisiones finales las tomo yo. Y lo que nosotros hemos hecho es escuchar las tremendas necesidades que siguen existiendo en un sector importante de la población. Estoy pensando particularmente en los dueños de PYME que están pagando sus créditos, su FOGAPE con otro FOGAPE. O que les están exigiendo el pago del 30% del pie de los servicios básicos y una renegociación de la deuda en 12 meses. Que están con la soga hasta el cuello. Con la soga hasta el cuello. Y que han encontrado desgraciadamente en los retiros la única posibilidad de salvar su emprendimiento familiar. Cuestiones de esas características. ¿Va a votar por un cuarto retiro? Yo ya lo voté. Pero va a volver a la comisión mixta. Vamos a ver qué sale de la mixta. Y yo no tengo ninguna duda de que lo que salga de la mixta va a ser lo que nosotros propusimos en un comienzo. Que sea más acotado, que exista a tope y que los más ricos colaboren y paguen impuestos. Que en su momento nos ningunearon, nos dijeron de todo. Pero finalmente para darle viabilidad y sentido al retiro hay que atender a las consecuencias negativas que tiene también. Si uno no puede hacerse el leso frente a eso. Y por eso nosotros propusimos esas propuestas. Y yo creo que por ahí va a ir la comisión mixta. Ahora hay que esperar el trabajo que se va a hacer. Ahí nos va a representar Marcelo Díaz. Nuestro compañero Marcelo Díaz. Que no tengo ninguna duda de que va a jugar un gran papel en esa comisión. Señor Boric, más de 100 mil personas votaron por mantener el estado de excepción en la Araucanía. ¿Eso le hace sentido? No, a mí el estado de excepción, la militarización de la Araucanía no me hace sentido. ¿Y que más de 100 mil personas voten por mantenerlo? Creo que hay una demanda por orden, por seguridad, por paz. Pero yo creo que un presidente de la República no puede plebiscitar si poner o no a los militares en la calle. Y creo por sobre todo que en el conflicto que existe entre el estado chileno y el pueblo de la nación mapuche, no se va a solucionar con más violencia. De ninguna parte. Las imágenes que vimos de una organización disparando, absolutamente inaceptables. Absolutamente inaceptables. Y los delitos tienen que ser perseguidos con todo el rigor de la ley. Pero acá las demandas legítimas de reivindicación de tierras y de autogobierno, autodeterminación del pueblo nación mapuche tienen que ser atendidas. Y si seguimos haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos años, que es compra parcial de tierras mediante la CONADI y militarización, el conflicto ha crecido. Fíjate que desde que está en los últimos años el conflicto solo ha ido en ascenso. Y nos quieren decir de que haciendo más de lo mismo va a mejorar. No. Lo que pone acá, haciendo más de lo mismo va a mejorar. No. Tenemos que sentarnos a dialogar. Lo que han hecho las universidades, lo que están haciendo hoy día las iglesias, lo que está haciendo el Centro Nansen para la Paz. Sentarnos a conversar con las diferentes comunidades de forma pacífica, con todos los que sea necesario para poder darle una solución de perspectiva de largo plazo y reconocer el derecho a existencia de un pueblo que tiene su cultura propia, su lengua propia, su medicina propia y que por lo tanto tiene derecho a ejercer eso en un territorio determinado y mediante una autodeterminación. Tal como esto no es un invento de la izquierda, es lo que hizo Nueva Zelanda, es lo que hizo Canadá. Podemos avanzar en esa dirección, podemos hacer las cosas distintas. Para que haya paz se requiere cambio. Para que haya estabilidad, es como la bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te caes. Si uno se queda inmóvil, se cae. Tenemos que avanzar paso a paso, tranquilo por las piedras, para no desbarrancarse, pero nunca dejar de avanzar. Don Gabriel Boric, candidato presidencial. Muchísimas gracias por haber venido acá a CNN Chile. Un gustazo, Rafa. Que tengas una buena jornada. Que te vaya muy bien.